Amiguita, ¿tú quieres jugar conmigo? Claro que no, yo no juego con personas como tú porque después la pobreza se me pega. Eso no importa, tú y yo podemos ser amiguita. Sácate eso de la cabeza porque yo nunca voy a jugar contigo. Bueno, esta vez si un día tú quieres jugar yo voy a estar aquí. Lo dudo mucho, yo mejor me voy para que no se me pegue la pobreza. ¿Y por qué ella es así? Yo solo quiero jugar con ella. Dani Belkis, ¿y qué fue lo que pasó con esa niña? Que ella quiere jugar conmigo y yo le dije que no. ¿Pero por qué? Yo no entiendo. ¿Cómo que por qué, mami? Porque ella no está a mi nivel. Pero mi reina, yo no te he enseñado eso a ti. Tú puedes jugar con ella, que tú tengas un estatua económico un poquito mejor que el de ella. Y eso no te hace mejor, persona. Bueno, madre, tú y yo no pensamos iguales. Dani Belkis, no seas así y ve y pídele disculpas y ve jugar con ella un rato, ve. Ay, no, no, no. Mami, vámonos para la casa mejor porque yo prefiero jugar con mi tablet. Está bien, vámonos, vámonos para la casa. Saludos, caballero. Saludos, buenas tardes. Se encuentra Dani Belkis Fernández. Sí, soy yo, claro. Lamento decirle que usted tiene 15 minutos para que salga de la casa sin nada. ¿Pero cómo es de qué se me está hablando? ¿Cómo que sin nada? Si todo esto es mío. Bueno, yo vengo de parte del banco. Recuerde que usted tiene un préstamo, el cual no ha pagado. La cuota se venció y usted lo acaba de perder todo. Pero tienen que darme otra oportunidad porque no me pueden desalojar de mi casa así por así. Lo siento, pero ya oportunidades más no hay. Esta casa está embargada con todo lo que hay dentro, así está firmado. Así que si usted no quiere que yo llame a la policía, tiene 15 minutos para que salga de aquí. Sin nada, ojo, sin nada. ¿Pero cómo? Yo no estoy entendiendo nada, Dios mío. ¿Pero cómo me hacen eso? Bueno, usted es Dani Belkis, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿Usted sabe que usted debe un préstamo, ¿verdad? Sí, yo sé. Ah, pues ya usted sabe. O sea, usted lo acaba de perder absolutamente todo. Tiene 15 minutos para que salga, si no la policía va a estar aquí. Feliz resto del día. Gracias. Dios mío, Dios mío. ¿Cómo así? ¿Qué sé yo en la calle con mi hija? Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Pero, mami, lleva a nuestra familia para que vean lo que nos está pasando. Pero que tú no está entendiendo, Dani Belkis. Tú no está entendiendo que a nosotros nos quitaron hasta los teléfonos. Nosotros no tenemos nada, no tenemos ni siquiera dónde dormir ya. Un teléfono no nos dejaron. Guau, mami, yo tengo mucha, mucha hambre. Bueno, mi niña, vamos a ver si Dios se apaga de nosotros y nos manda algo. Porque hasta yo tengo muchísima hambre. Dios mío, mami. Dani Belkis, ¿por qué ustedes están ahí? Pero dile, dile, mi reina, qué fue lo que pasó. Bueno, yo sí te voy a decir, mi reina, lo que pasó, ya que ella no quiere hablar. Lo que pasó fue que a nosotros nos sacaron de la casa y nos quitaron todo lo que nosotros teníamos. Todo, celular, todo. Y ahora estamos en la calle y tenemos muchísima hambre. Ay, lo siento mucho. Pero, Tenga, ¿cómo haces eso? No, mi amor. ¿Y cómo tú crees que yo te voy a quitar tu comida? No, jamás. Cómete tú eso y nosotros vamos a ver cómo comemos por ahí. Eso no es nada. En mi casa tengo más. Bueno, pues está bien, mi amor. Muchísimas gracias. De nada. Dale, Berkis, ¿ya podemos jugar? Sí, amiguita, podemos hacer amigas. Perdón por lo que yo te hice. Nunca dejes de ser agradecido y buena persona. La vida da muchas vueltas y nunca sabes dónde terminarás. Pero esto no termina aquí. A Danibelky y a su madre supuestamente le quitaron todo, pero eso es falso. Eso lo inventó su madre para darle una gran lección a su hija. Y así, ella aprenderá a valorar las pequeñas cosas. Porque solo es grande en la vida quien sabe ser pequeño. Ahora, Danibelky y Jordania gozan de una linda amistad. Espero y esta historia les sirva de mucho. Bendiciones.